continuamos continuamos con generación 0 vamos a iniciar el capítulo número 5 y hay que ir a sodras al hall men para poder este tener los códigos y que nos abran el búnker entonces ahorita tenemos demasiado peso lo que hay que hacer es dejar algo de todo lo inventario que tenemos hay que ver filtrar por qué les parece por peso y por casi bien acero madera munición blindada o lo lomo hilo plástico y usted de adrenalina canzúas fusilta fresco peta y otro vamos a quitar estos que no se están utilizando soltar este soltar ese acelerante para motores de vehículos están consulta yo creo y aún así no tenemos suficiente tejido explosivo fuentes comunicas función de eso que se puede utilizar para hacer que las cosas salten por los aires bomba de aire comprimido pesa un kilo tengo 2 2 y de reparación los radios listo y ahí está está nuestra bolsa con todo lo que tenemos ahí porque dejamos pero que se quede para cuando volvamos hola entonces y hay que ir acá también el refugio para que ahí nos quedemos en caso de algún accidente o que necesitemos reiniciar gracias por la rampita vámonos hacia el casa de refugio donde está ahí está seguir ahí está arriba espero que podamos subir venga muchacho las piernas piernas no 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 qué estás haciendo no puede al ladito eso al ladito eso al ladito bien bien no no lo tolamos venga venga por aquí por la piedra por aquí por la piedra eso bien sube 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 mierda eso ahí está ya piece of cake ese es el refugio pues esta es otra cosa parece que es parte del refugio ahora que era la ganzúa guacho espera este está pidiendo entrar en esta zona llevar explosivos o tomar fotografías sin permiso espera 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 algo decía que podíamos reiniciar las las cerraduras así reiniciar habilidades a ver ojo sería este sería este aumenta la cantidad de munición encontrada en los contenedores y al saquear a los enemigos eliminados desbloquea la habilidad de saquear componentes enemigos aunque estén dañados mejor el daño causado por el arsenal explosivo mientras la especialización de ingeniero está activa el jugador puede saquear vainas de garrapatas así al mirar a un enemigo con los prismáticos aumenta la cantidad de PR si yo voy a comprar misiones este está mejor me gusta tengo dos me gusta vamos a tener la mayor resistencia pero no va a dar puntos de experiencia que eso no va a ayudar ahí está experto en PEM incrementa el impacto al utilizar armas de PEM pirateo a distancia desbloquea la idea de piratear enemigos pues hacerlos usando los prismáticos el prismateo les provoca un estado de confusión temporal mientras la pensación pirata en formato que está activa la avionación de pirata a distancia provocará que los enemigos se ataquen entre ellos en lugar de causarles confusión temporal ahí está hay que usar el otro para que me hagan más experiencia y ya después sacamos esto entonces vamos a ver perfecto todo para agarrar basura bueno todo para agarrar esto todo para agarrar esto como así chinga ¿se ha dibujado algo o qué? aunque ya era todo bien ok otro bunker y ya descansa más rápido burning ¿dónde está la...? ah más para arriba más para arriba del refugio por acá por abajo increíble no tiene nada de fuerza este hombre espera 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 ¿dónde está? ¿dónde está el refugio? refugio explorado hay que buscar la entrada ¿eh? está aquí pero hay que buscar la entrada diría yo sí y yo creo que la entrada del búnker a esto está escondido en algún lugar creo que si se fijan a ver esta cosa lleva hacia aquí abajo pero aquí no hay entrada pero debe haber una entrada por algún lado 100% seguro entonces ya me está indicando que hay un refugio acá está acá está acá está por Dios adiós a ver venga ¿cómo no lo vi cuando llegamos? ah aquí llegamos por por la montaña hay un refugio un refugio militar supongo que supongo que todos estarán ya muertos intentaré llegar a la base de naval de Sel Holman dejar esto aquí por si me pasa algo bueno código de entradas de Vulcan estamos en su código de barra es parte de un identificador de código de barras que abre las puertas de Beslan el búnker de mando de la región del archipiélago ok oh ok no deny no definitivamente no nos va a dejar porque somos porque no somos oficiales claro claro está ay Dios buscar códigos de barras en las máquinas destruidas destruidas en sodra no hay que ir para allá oh no es un Jack Maskin 60 A439 es un cazador clase prototipo es la líder de Maskar jugadores vencidos cero ubicación en el archipiélago y tenemos otro parecido un centinela dice ahora la centinela clase prototipo tiene poco puntos de experiencia ha ascendido la centinela de sodra o sea porque ha matado entonces no bueno por allá pues a poner bueno así así hicimos el lugar oh venga aviamos ah mierda me quitó bastante ojo al dato vámonos wow es eso que está en azulito vieron hay algo en azulito no sé qué era bueno voy por el centinela yo vamos por allá no sabe qué era ya cuando regresemos investigamos el lugar todo esto debe estar dentro del búnker correcto y donde pasamos ahorita más más temprano esperen aquí por allá otra ciudad todavía cuidado cuidado en ese campo aquí hay que usar bengalas de distracción y de electricidad ahí están ya ahí están todos ahí están todos ya nada más ya nada más vamos a usar los prismáticos no los tiré no me jodas guacho los tiré pero nomás tiré unos no todos no 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 aquí están aquí están aquí están aquí están aquí están dije ¿cómo? oh no What What No Menomás esto Uno, dos, tres, cuatro No, 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 no Esto no se mira nada bien Esto no se mira nada bien Yo tengo que tener aquí listo Listo el rifle Listo esto para correr también No es una cosa Me rellene Uf Que se va a shimusear Que se va a shimusear Ah, me dio un código Me dio un código Nada más, ¿eh? ¿Cómo es que me dio un código? ¿Venimos para allá? Solo hace falta un código Me parece que ya no hay nada por acá Y es que está lleno Voy a ver si encuentro algo por aquí Pareciera aquí o no ¿Qué se hace con los explosivos? ¿Se dejan ahí o cómo? Aún no sé cómo utilizan los explosivos Un pensador para pistola A ver Ah, pero no es para esta No 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 es para esto todavía ¿Qué se hace con los explosivos? ¿Qué se hace con los explosivos? ¿Qué se hace con los explosivos? ¡Oh, perfecto! Perfecto, perfecto. Y el último, por aquí. ¡Oh, fuck! La pistola. A ver, ¿la misma? No, la mía hace más daño. Bueno, mejor manejo. Un poquito menos de daño. Pero, a lo mejor le puede caer la pistola, ¿eh? No. Y ahora estamos con un jodido preto porque no podemos correr. Yo creo que hay que soltar este. No más. Bueno, soltaremos. Mira, de fusil. Nos falta más. ¡Ah! Vidria. Soltamos, loco. Vamos a ver las bombas, a ver si las podemos poner. Nos ven, casi nos ven. Hay que poner bombas aquí alrededor. Digo, si es que se puede. Por ejemplo. Agarro una bomba. Agarro esta bomba. Desplegar. Ándale ahí. Espera. Espera, 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 espera. Un lugar más visible. Un lugar más visible. Que no me estorbe. Aquí, la salida para acá. Voy a dispararles a los cañones. Creo que voy a hacer una barrera. Yo creo que aquí. Es una ranura. El 5. El 5 le vamos a poner aquí. Uno ahí. Uno ahí. Uno ahí. Uno ahí. Ahí está. Que tomen a por culo. Vamos a usar las 7. Mierda. Que tomen. No. No. El plan no. 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 El plan no. No. Mierda, agáchate Oh no, el plan, chicos Esa mierda me detectó Mierda 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 Vamos a llegar al tanque Vamos a llegar a los tanques Recarga, recarga ¡Wow! ¡Wow! ¡Propeo los tanques! ¡Tenemos puto los tanques! ¡Aca están, aca están, aca están! ¡Wow! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Vamos, uno más! ¡Vamos! ¡Vamos! What the fuck? ¿Qué es esta bandica? ¿Dónde estás? ¡Pero perra! ¡Pero perra! ¡No les da! ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya tenemos todos los códigos! Usa los códigos de barras para desbloquear el acceso al búnker ¡Wow! ¡Esto fue increíble! ¡Gastamos todo! ¡Hola! ¡Echa la pistola que tenía esa cabrona! ¡Wow! ¡Wow! ¡Con razón, loco! ¡Pungsteno! ¡No! ¡No! ¡No destruimos de todo! ¡La otra cosa la regó! ¡Fue la que hizo que me vieran! ¡Ese explotó bonito! ¡Pero los demás no! ¡Ese fue el que arrenó el plan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a lutearlos! ¡Está bonita que ya sea semi, eh! ¡Con el silenciador! Estos tenían aquí encautado todo Quiero ver de todo ¡Oh! ¡Para la Moller! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡La la! Ahora tenemos 12 rounds 12 balas Me siento oficial Es un buen trabajo ¡Uh! ¡La la! ¡Uh! ¡La la! ¡Ya no más! ¡Uh! ¡La la! ¿Acesorios? El anillo en la 5 El rifle en la 3 Copeta en la 4 Sería 1 3 4 y 5 y 5 36 balas automática ¡Genial! Y la PEM grande Y la PEM grande Tiene un buen trabajo, oficiales Tiendas en orgullosos 3 3 5 6 3 2 2 2 Yo voy a llevar Límite de peso No, 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 se pasaron Están los demás, ¿no? Hombre, hubiera caído genial Hay que haber caído en la trampa Listo, vámonos No, radio no Listo, vámonos de aquí Veamos si ya podemos traerla Al primer búnker Mínimo eran como unos siete, ¿no? En bolita Estuvo genial Venga, vayamos por ese búnker Otro por aquí Ay, güey, casi me embarro ahí Venga, vamos Cállate, cállate No lo dices Esto que aviso, eh Esto que aviso Diría que se aviso Por ahí anda Por ahí anda La otra Por ahí se escucha Cállate Está el búnker Está arriba ¿Yo otro o no? Sintiera como que se escuchara otro Pero parece que no Ah, el búnker acá está A ver, veamos Entremos a este búnker Tomamos una foto Antes de entrar Ahí está Veamos Oh, the night Fuck Pensé que iría ahí abajo O estos no son los códigos Para este búnker También podría ser A la mierda Ven que me caigo Entramos, entramos Entramos It worked Ok El abrigo ahí Our first objective Is to turn the power back on We need to find the generator room Let's get up to cover more ground And stay out of trouble Let me know what you find in there If you find anything Entramos Watch your back Ok I need you Over and out I need you Ah, esto me fue por allá Ico de la ching Ah Mujer de mando De Beslan Está demasiado oscuro Y habían dicho Que había ya Criaturas adentro Oh no No cerró Se abre y se cierra Se abre y se cierra Se abre y se cierra Bien, bien Wow Fuck is that Espero que la batería no se me acabe De la linterna No Me quedo atorado No ¿Cómo salgo de aquí? Joder Ahí está Ahí está Lul Ya estámonos 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 Cuida por acá Hemos poción Déjanos abiertos Para saber Que ya entró Un corte Bien Al menos luz Va a haber de sobra Ahí muchachos Aquí viene siendo Dornitorio Nada por allá Oh, ¿qué es esto? Llamada de auxilio Llamada de auxilio No se dan máquinas adentro Ok Insoportable Levedad Tenemos una misión secundaria Localiza La posición defensiva De Sal Holmstungan Ubicación Región del archipiélago En una grabación de radio Se menciona Un buen enfrentamiento Que tuvo lugar En Sal Holmstungan Un punto estratégico Situado al norte Podría ser un buen sitio Para conseguir armas Y equipo Ok Misión secundaria Y aquí es Reactiva la corriente Del búnker Ok No, no, no No, no Y esa Reactiva la misión Del búnker Esa es la que queremos Ok Ok Pues esto Marina Electricidad Todavía no Todavía no Mierda Contos Oh no 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 Garrapatas Estos te brincan Bien Vamos a ver Mucha electricidad Está para acá Está grande el lugar ¿Eh? Vamos a la bóveda Al parecer Oh no Garrapata 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 Hasta aquí afuera Dos garrapatas Está listo ¿Qué es? No hay restos No hay restos de supervivientes Oh es más para abajo Es más para abajo Vamos por aquí Por allá Más hacia abajo Dios Garrapatas Garrapatas Oh no Ya con grandes No me gusta nada No me gusta nada Vámonos Es por uno Tomar por culo La explosión es tan grande Que destruye al que está cerca Estamos en electricidad El búnker está vacío Mierda Todo el mundo está realmente Vámonos Vámonos Paso y sinas Oye Oye ¡Suscríbete al canal! 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 Irnos para allá Es la salida No queremos salir a la salida Es otro punto Es otro punto de salida Otra distracción Nos queremos ir en una escalera Que había por acá Pero antes Primero investigar aquí el almacén El almacén No lo hemos checado No hay nada Esta parece que es Dormitorios Dormitorios Oh, aquí ya son oficinas Cafetería Cafetería Bien, nada por aquí Este es el comedor Ya subo a suena Comedor ¿Qué más tenemos por acá? Sala de estudiar Aprendizaje Bien, sala de aprendizaje Bien Tenemos Estación médica Parece que es todo Vamos por acá Baño Ahí está Topamos Y el otro lado que tenemos Baño Un pequeño baño individual Y Regaderas En orden Y sala de estar Diría yo Con un pequeño almacén Archivero Y continúa hacia abajo Y hay más pasillos Hay más pasillos El baño Baños Para el área del dormitorio Podría ser este Más pasillo Regadera Dormitorios Bien Lear el dormitorio Baños Baños Aplica Muchos baños Son bien cagones Un baño un poco más grande Borra militar Hilo y compresor Para pistola Más regaderas Son varios grupos Así que Los dividen Otro dormitorio Bien Vámonos entonces Aquí no entramos Otro dormitorio Bien Más dormitorios Bastantes soldados Y no hay Ayer no hay ni uno Vamos ya en el peso Límite El parecer 60 D 64 Aquí hemos encontrado Lut Hemos encontrado Lut No sé si todo Sea Útil Pero Lo podremos retirar Luego Perunarlo Bien Vámonos Perfecto Perfecto Bueno Pues parece que Ya está todo Bien Venimos de los dormitorios Vamos hacia allá Recuperar aliento Recuperar aliento Chicos Bien 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 ¿Y acá? ¿Qué onda? Bien Una regadera Sencilla Una sala de estar Muy vacía Más dormitorios Aquí es de donde Venimos Aquí hemos entrado Centro de comando Pareciera Pusión 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 Bien 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 Puntos de experiencia Puedo agarrar eso Puntos de planos Puntos de planos de vestimenta Ah Ahí estás Vámonos Está buena Está buena esta base Perfecto All right Vamos a examinar entonces el panel de guerra en el siguiente capítulo Espero que les esté gustando Ha sido fenomenal este bunker Uy miren esa Miren esa arma Miren esa arma Ay 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 Bueno Hasta aquí lo voy a dejar muchachos En este capítulo Agarramos esta blindada ¿Escuchen? Oh lord Así que dejen sus comentarios Dejen sus likes Si les está gustando Y para ver más contenido Pues A ver que les está gustando Así que Seguimos con generación cero Está bastante interesante Entramos al bunker Y parece Que viene Más cosas interesantes Soy Vikingo Síganme en el próximo video Hasta luego